Voy a salir a cotorrear, esta noche me la voy a jugar Quiero juntar, voy a gozar, nadie me detendrá Porque soy el rocador, el rocador, el rocador, el rocador ¿A dónde voy? Yo no lo sé, pero esta noche reventaré Hoy bailaré y beberé, tus caderas voy a mover Porque soy el rocador, el rocador, el rocador, el rocador Porque soy el rocador Y mi motor voy a encender, estoy listo para correr Y solo aquí me encontrarás, y juntos poder volar Porque soy el rocador Porque soy el rocador Porque soy el rocador ¡Gracias!